y no cayendo su arquería después de tantas intentonas ahí vemos la repetición es escapada, le gana en carrera a los dos centrales un pique espectacular, mide donde está el portero la cruza con suavidad, colocadita como debe ser el terreno no traiciona la trayectoria del balón y así puede celebrar este gol Estudiantes de Caracas puede celebrar este gol Juan Antonio García 1 a 0 al minuto 46 y quien la celebró lo grande